Buenas noches, Dobervichur. Buenas noches, los amigos. Gracias, muy amables. Yo soy Jesús Estrada, vengo de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Quién es? Gabriel Hernández. Llegamos juntos, nos conocimos en Guadalajara, tocábamos juntos allá y 12 años ya duramos por acá. Acá está. Hola, buenas noches. ¿Te puedes presentar? Carlos Martínez Anaya, de la capital, Instituto Federal, Chilangolandia, México. ¿Tocamos música, nuestra especialidad es la música mexicana? Pero pues en estos lares, en estas tierras, pues la música mexicana no es tan conocida y en un principio tuvimos que optar por tocar no solamente lo tradicional mexicano, sino música latina, un poquito, ¿no? Pues yo la idea, la idea la formé desde que estaba en Guadalajara. Entonces, cuando vine la primera vez, vi que como músico clásico, pues no tenía futuro, ¿no? Siempre me han gustado los negocios a mí. Entonces yo antes de la música, me dedicaba a vender pantalones en los baratillos, o sea, todo ese rollo de ventas, ¿no? Entonces yo, bueno, vender un mariachi y vender pantalones es lo mismo, al fin es venta, ¿no? Por ahí se juntan algunos músicos para, para, y se venden como, no como mariachi, sino como música mexicana y en vez se visten de mariachis, ¿no? Nos han dicho la gente, eh, clientes, que por ahí han visto otro, pero que sepamos así bien, bien, no, no hay. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Tiene ya su investabao, tiene mi voz chichitao, hay que ser ni en el chongao, que en la chevia no hay mucho. Y el discoto, yo te voy a llevar, 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 yo te voy a llevar. Se te voy a llevar, bailar, bailar. Dale, 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 no pierdas sentido, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. La música mexicana, la música latinoamericana cada vez es más reconocida. El polaco cada vez se identifica más con la música latinoamericana, con la música mexicana. Hay música mexicana que ha sido conocida por años y obviamente ahorita, con el contacto con el grupo, han ido ubicándola, que es música 100% mexicana. Hay un cantante muy famoso aquí casa, ¿no? Grabamos una canción con él y fue un exitazo. Pues para él, muy bien, para nosotros, más o menos. Nos dimos a conocer, pero sí, hemos tocado por ahí con algunos cantantes polacos. Tuvimos una participación en Opole, es un festival que tiene creo que 50 años de tradición, y a nosotros nos invitaron como artistas para celebrar la trayectoria de un compositor polaco, Andrzej Severin. Krayewski. Andrzej Krayewski. Entonces nos dieron una canción de este actor, perdón, de este compositor, para nosotros hacerlo a nuestra forma mexicana. Y pienso que eso fue algo pues que nos dio mucha motivación, que vimos que a veces tocamos en un restaurante que nadie nos escucha, está la gente comiendo, hay una canción bien fuerte que estamos tocando, se acaba y hay un silencio total o se oye la algarabía de la gente. Eso es lo contrario, ¿no? En vivo tocamos que serían ahí 5 o 6 mil gentes y en proyección nacional, ¿no? Y todo para eso fue pues como grupo fue algo muy grande, ¿no? Que los polacos nos hayan considerado parte de ese mundito, ¿no? De los artistas. Eso fue muy mucho para nosotros. Y de esos de te... Die manchaso, na brav de die manchaso. Sigue. 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 Dejé, dejé el acordeón. ¿No querá? Otra vez. Die manchaso, na brav de die manchaso. ¿Sabes qué? Vamos a tener que repetir porque no me cuento. No, la letra no está. No, la letra no está. Gracias. Gracias. ¿Sabes qué? Gracias. ¿Sabes qué? Que seguían. Gracias.